Bueno, aquí tengo que explicar algo, como no tengo ni a Dynamite, porque no tengo 2000 copas y no 1600 días, y como no tengo 3000, pasaremos al Primum, que es un raro, bueno, con esquina, lo tengo al 916 otra vez, y de vida inicial tenía 5200, y el ataque tenía 350 de ataque por golpe. La super quitaba 750, es un brawler de corto alcance, que con sus puños va chetando y matando a todos, es un brawler que tampoco tengo muy rango, no lo veo mucho, pero, o sea, vamos bien, vamos a dejar la chachería, vamos a jugar. Es bueno para el Shaodan, creo que se nota, no creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como siempre, las partidas del Shaodan no dieron mucho que digamos, y pues les he despedido a hacer un poquito más largo para que logre que por lo menos llegaran los 3 minutos. Oh, mira, me dieron un Rangscore de Dios, yo creo que ya no tenía más, y gané dos copitas, ja, bueno, chicos, hasta aquí ha sido el video de aprendiendo, bueno, aprendiendo no vale, ya me estoy copiando, ¿verdad? De aprendiendo a Primo, y pues, nos veremos en el siguiente entendiendo, seguí entendiendo a Barley, que es el primer raro que conseguí, la verdad, y pues, cuando llegue la Piper, les voy a decir que, creo que llegare un Kiatus, o no sé, pero lo haré, así que pues, bueno, hasta la próxima, chau.